Sensor LDR Lo tenemos allí y vamos a ver el funcionamiento del mismo Vamos a apagar luces y vemos que al apagar luces se encienden todos los LED Si ahora con una linterna vamos enfocando a la LDR vemos que si le da total se apagan todos y conforme vamos desviando la luz van encendiendo uno a uno todos ¿Para qué nos puede servir esto? Pues para muchas cosas Imaginemos por ejemplo un túnel en el cual según la intensidad de luz queremos que se vayan encendiendo luces por cada LED una lámpara por ejemplo veréis toda la descripción del montaje en el blog con esquemas y el esquema de programa Espero os haya gustado amigos Hasta la próxima